Por otro lado, a partir de ahora no es lo mismo robar para uno mismo que robar para los demás. Sánchez ha puesto a sus ministros a calentar en la banda para ir preparándonos para unos indultos encubiertos. Margarita Robles ha dicho, no es lo mismo el que se lleva dinero a su bolsillo que el que no. Es lo que Junquera llama malversación de pensamiento. O sea, te puedes quedar con el dinero de todos los españoles siempre que el botín vaya destinado a papeletas, a urnas ilegales y a mantener la casa de Puigdemont en Waterloo. Si la reforma de la malversación sale adelante, habría que reformar no solo el código penal, sino también los diccionarios. La palabra corrupción pasaría a definirse como robo de dinero público siempre y cuando no se lo entregues a tus amigos o tus compañeros o a tu partido. También habría que revisar la moción de censura con la que Sánchez llegó al poder. Si el dinero de la financiación ilegal llega a los partidos y no a los bolsillos de los particulares, habría que cambiar decenas de condenas de alcaldes y concejales que beneficiaron a sus amiguetes. Todas estas personas que robaron dinero público dejarían de ser corruptos para convertirse en Robin Hood y España se convertiría en el bosque de Sirwood. Donde han quedado las palabras de Sánchez cuando decía nunca, nunca indultaría a un corrupto. En realidad, ¿quién cree ya alguna de las palabras de Sánchez? Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, aquí en este programa solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado, Ana Rosa Quintana, yo creo que es uno de esos editoriales que marcan un antes y un después. ¿Qué mejor descripción de la destrucción del Estado de Derecho que está haciendo Pedro Sánchez? Decía Ana Rosa Quintana que Pedro Sánchez no iba a indultar a ningún corrupto. Pero bueno, ¿quién iba a creer a Pedro Sánchez? Si el partido más corrupto de la historia de España y el partido más corrupto de Europa es el Partido Socialista Obrero Español. Si esta gente roba y roba y hace el mayor robo de la historia con el famoso caso de los EREs en los cursos de formación y encima es capaz de acusar de corrupto al partido del frente. Señores, hemos llegado a una prostitución total de la democracia, de las instituciones, de las leyes. Porque estamos en manos de personas que no creen en la ley y creen que la ley solo hay que aplicarla cuando a ellos les conviene. Hoy, amigos, no solo vamos a hablar de lo que está pasando en España, de esa famosa ley de Irene Montero, esa ley que favorece a los violadores. Irene Montero, la ministra de Igualdad, la ministra de la Mujer, la ministra que saca a los violadores a la calle. Hoy lo vamos a ver, además lo vamos a ver con un periodista muy prestigioso, perdón, con un jurista muy prestigioso como es Santiago Milán Desbos, que no va a explicar todos los detalles de esa infecta ley, amigos, que ataca a todos los hombres y, ojo, beneficia a los delincuentes y a los violadores. Es que esto es el problema de la ideología de género. Son leyes infectas que discriminan al hombre, pero, sin embargo, al delincuente y al violador, al malo, es al que le beneficia. Porque ya hemos visto cómo es Irene Montero. Irene Montero es esa que dice que las personas de mayor edad pueden tener relaciones con los niños. Esa es Irene Montero. La que hace apología día sí y día también de los delitos y hace apología también de la pedastia. Y ahora hace apología y beneficia a los violadores. Se conoce que es su partido, un partido que hemos visto en las listas, que algunos son asesinos, otros ladrones, otros no se saben qué, pues, lógicamente, tiene que hacer leyes para beneficiar a sus afiliados. También vamos a hablar de lo que está pasando en Rusia. Atención, esa guerra entre Ucrania y Rusia, una guerra que dice lo siguiente. Tiene Ucrania 60 días para vencer a Rusia. Si en esos 60 días no le vence, atención, que vendrá una contraofensiva de dimensiones todavía que no las conocemos. Y vamos a hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos, de esa victoria de Donald Trump. Atención, que ha tomado el Congreso y es el primer paso hacia la Casa Blanca. Y vamos a hablar del Disneyland de la masonería, de Washington. Esa ciudad, amigos, esa ciudad que algunos dicen que fue diseñada por Lucifer. Lo vamos a ver en un programa especial. Con nosotros hoy estarán los mejores. Y como siempre les digo, si quieren empezar la rebelión, síganme. Porque estará con nosotros el gran Santiago Milander Bosch. También, amigos, tendremos a don Roberto Centeno, alias Centenator. ¿Cómo no? Nuestro querido José Antonio Vera, junto a Fernando Martínez Dalmao. Al que se le va a unir, como hemos dicho antes, Santiago Milán del Bosch. El gran jurista que nos va a hablar de la ley de Irene Montero. Hablaremos con Ratzalán de la ciudad de Satanás, Washington. Si fue diseñada por Satanás o no. Y cómo no, hablaremos con Maybo Petit de lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Recordarles, ¿dónde nos pueden ver? Nos pueden ver, atención, nos pueden ver en Madrid y en Valencia. También en www.eldistrito.es y www.distrito.tv.es. Amigos, en las redes sociales, en las redes sociales de Distrito. Ahí las tienen ustedes todas, tanto de Twitter como Facebook. Lo tienen en pantalla, en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Mari Carmen, gracias por esa labor y gracias a todos los guerreros que nos siguen. También por WhatsApp, nos pueden mandar sus mensajes en el teléfono de WhatsApp que sale en pantalla. Ahí lo tienen, en el 669-7286-673. Y si quieren información extra de la cadena, pues digan, quiero información y manden un WhatsApp a ese número. Además, decirles que ya no tienen excusa para no vernos. Se pueden descargar ustedes las aplicaciones en cualquier teléfono móvil. Se van a la tienda y se descargan las aplicaciones, en cualquier tablet. En los Smart TV de nueva generación, tanto de Sony como LG, como todos los que sean compatibles con Google TV, con Android TV. Ustedes se van a la tienda y se bajan la aplicación. También, amigos, si ustedes no tienen un Smart TV, un teléfono inteligente, pues compren un Fight TV Steve. Tanto ahí lo tienen en pantalla de Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden ver por Roku. Quería empezar este editorial leyéndole lo siguiente. Decía Cicerón lo siguiente. Dice, los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita a todos sus derechos a los condenados. Se libera a los presidiarios. Se hace regresar a los exiliados. Se invalida las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total del Estado. Donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Estas palabras no pertenecen a una columna política del año 2022. Ni se han escrito como respuesta a la despenalización del delito de sedición o a la amnistía de los implicados en el acto de 1 de octubre. Amigos, estas palabras las decía Cicerón. ¿Y por qué decía esto Cicerón hace ya casi 2.000 años? Pues es elemental. Un Estado de derecho se basa en el cumplimiento de las leyes. Y vemos que desde el mismo Estado no solo no se cumplen las leyes, sino que se perturban, se prostituyen, se manipulan con la intención de favorecer, como decía perfectamente este artículo, a los condenados. En este Estado no se cumplen las leyes. Lo vemos en Cataluña con las leyes, cuando le dicen que hay que hablar en español a las escuelas. Lo vemos constantemente. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en España? ¿Qué es el gran problema que está trayendo Pedro Sánchez? ¿Está trayendo una recuperación económica que haga que vivamos mejor, a pesar del incumplimiento de las leyes? No, por supuesto. La situación económica es dantesca. ¿Está trayendo un reforzamiento del Estado de derecho? Para nada. Esa es la destrucción del Estado de derecho desde dentro. Esto lo hemos dicho con el control absoluto de la Fiscalía General de Estado, control absoluto del Tribunal Constitucional, de los jueces. Y luego con esa diarrea legislativa que está creando. Una diarrea legislativa que lo que pretende solo es favorecer a los delincuentes. Se hace indultos para favorecer a unos tipos que andan golpe de Estado. Ahora preparan otro indulto para favorecer a un tal Griñán que es cómplice, que es condenado por haber realizado uno de los mayores robos de la historia de Europa. Que es el saqueo que hizo el Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Y nos vienen con el mensaje o con la argumentación o con el relato, como ustedes quieran, tan pueril, que dicen que, oye, si nos roban el dinero, y no es, no se lo queda el que lo roba, sino que lo utilizan, por ejemplo, para dar un golpe de Estado, oye, que eso no es corrupción. Por ejemplo, ojo, si lo utilizan para mantener a Puigdemont, eso no es corrupción. Si lo utilizan para perturbar y hacer un sistema clienteal en Andalucía, un sistema donde se compre el voto y hacer que el Partido Socialista esté 40 años en el poder, eso no es corrupción. Por favor, ya basta de insultos a la inteligencia, ya basta, ya basta, compañeros, ya basta, queridos compatriotas, de que nos insulten, de que salgan estos políticos y nos escupan a la cara con una mentira tras otra, con el único fin de mantener el poder. Ya basta de que destruyamos nuestras instituciones, nuestros sistemas democráticos, porque en esta situación que estamos viviendo, es una situación de apocalipsis total para un Estado democrático. Una situación que nos lleva casi a un Estado, bueno, hace una tiranía, porque ya lo último fue lo que es cambiar el delito de sedición. Señores, da lo mismo. Si usted no paga hacienda, pues a lo mejor va más años a la cárcel que si da un golpe de Estado. Bueno, ni a lo mejor, con estos nuevos delitos. Pero para delitos, para delitos, es lo que comete la tal Irene Montero. No le voy a decir que es ministra, porque, amigos, yo creo que para ser ministro, aunque ocupes el cargo, tienes que tener una cualificación. Su cualificación fue ser tendera de Satur, con perdón, con todo respeto para todas las personas que trabajan en Satur. Esta mujer está llevando, con su ley infecta, con esa ley ideológica, sectaria y satánica, está llevando directamente a la calle a los violadores de nuestras hijas, de nuestras mujeres y de nuestras madres. Esta que se le llena la boca, hermana, yo sí te creo, es la que más está haciendo por perjudicar a las mujeres de un país llamado España. Esta mujer, que es un engendro político en todo su ser, está haciendo un daño a la sociedad, a la democracia y, sobre todo, a la seguridad de las mujeres. Pariendo leyes que provocan que decenas, de cientos de violadores salgan a la calle y que, lógicamente, todo el mundo sabe que un violador siempre vuelve a violar. Pero, ¿qué es lo que pretende Irene Montero? ¿Se creen que se ha equivocado con la ley? ¿Se creen que Irene Montero se ha equivocado, que es una necia, que no sabe? No, no. Irene Montero quería hacer una ley de persecución al hombre, una ley discriminatoria contra el hombre. ¿Y qué es lo que pretendía? Si usted no hace un vídeo o firma un acta ante el notario, pues no podría justificar ante una posible denuncia que usted ha violado a esta mujer, o a una mujer después de tener relaciones sexuales. Eso es lo que pretendía, criminalizar al hombre. Pero, a la vez, que criminalizaba al hombre y se multiplicaba las denuncias falsas por violación, a la vez, en su ley infecta, ¿qué es lo que pretendía? Beneficiar al auténtico violador. Porque así son estos, así son esta gente, amigos. Son gente que legisla para los suyos, legisla para los suyos, para esa casta infecta que forma su partido. Hay que recordar que en sus listas había asesinos, atracadores de banco. ¿Seguro que hay algún violador para ir suelto? Seguro. No lo tengo ahora a la cabeza. Pero si la hagamos en la lista de Podemos, hay. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Indultos a golpistas, destrucción de la ley para que los condenados salgan a la calle, acabar con el delito de sedición para que haya un nuevo golpe de Estado, y, en definitiva, la destrucción del Estado de Derecho. El golpe de Estado, desde dentro, para que España deje de ser una democracia, para que España se convierta en la nueva tiranía, en el reino tiránico de comunistas y socialistas. ¿Con el único fin de beneficiar a los españoles? No. Con el único fin que tienen los comunistas, que es quedarse para siempre en el poder. Y recuerden, que no les engañen esas ministras casposas, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, son muchísimas las cosas que tenemos que contar en el programa de hoy. Y tenemos que empezar, como siempre, con la protagonista de la semana, la gran aliada de violadores, de acosadores, de abusadores, que es la señora Montero. Miren lo que decía esta señora, miren lo que decía en un vídeo sobre la infecta ley que solo beneficia a los delincuentes, a los que violan, a sus hijas, a sus mujeres y a sus vecinas. Escúchenla. La ley solo sí es sí lo que hace es reconocer que cuando no hay una relación sexual consentida hablamos de una agresión sexual. Y en ese sentido unifica lo que antes eran dos delitos, que es el de abuso y el de violación, grabando y penando más gravemente las conductas que antes se consideraban abuso, si es que no había violencia o intimidación, que era el criterio que antes se marcaba para determinar que había una agresión sexual. Con esta ley lo que decimos es que si no hay consentimiento hay agresión sexual. Por tanto hay una reorganización de penas que en ningún caso baja las penas máximas y que efectivamente graba los delitos de abuso, porque ya desaparece ese tipo delictivo, más gravemente al reconocerlos también como agresión sexual. Por eso siempre hemos mantenido que esta ley lo que hace es fortalecer nuestra capacidad como Estado de no dejar en la impunidad a los agresores y de proteger efectivamente a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia machista. Pues nos lo dice Naciones Unidas, el Comité CEDAO, que ya ha estudiado largamente el machismo en los sistemas de justicia y que de hecho reconoce claramente que los estereotipos, es decir, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia y que ese machismo, esos estereotipos, pueden hacer que haya jueces o juezas que apliquen de forma errónea la ley o que la apliquen de forma efectiva. Pues ahí tenemos, amigos, ahí tenemos a una mujer que tiene una diarrea mental brutal con una cara de enferma, enferma, porque es que se ve la mirada, la mirada de una persona que no está ni medianamente bien y que, bueno, para justificar que no tiene ni idea de nada, saca a la ONU, como si sacara, yo qué sé, al SMI. ¿Y a mí qué me estás contando? O sea, para justificar una ley infecta que beneficia, no a las mujeres, que no protege a las mujeres, señores, que no protege a las mujeres, que solo protege a los violadores, que le baja las penas y ahí están los resultados de su ley. Es increíble. Tenemos al otro lado de Sky a don Santiago Milán del Bosch. Buenas noches, don Santiago. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, pues nada, muy bien. A estas horas todavía en el despacho, como podrá imaginarse, trabajando y duro, y con este parón para atenderles a ustedes. Pues don Santiago, ¿la nueva ley del sí o sí es una ley que endurece las penas a los violadores, como dice Irene Montero, o es todo lo contrario? No es cierto que endurezca las penas a los violadores. La ley está conocida como sí, solo, sí. Lo que hace es unificar en un único tipo, llamado ahora agresión sexual, lo que antes había y se recogía en dos tipos, agresiones sexuales por un lado y abusos sexuales por un lado. Es cierto que se quitan los abusos sexuales y todos son agresiones sexuales cuando se hace el atentado a la libertad sexual sin el consentimiento de la víctima. En ese sentido, han desaparecido los abusos sexuales, con lo cual no hay término de comparación válido respecto a la penología y respecto a las agresiones sexuales, con acceso carnal o sin él, no es cierto que imponga mayor pena, sino todo justo al contrario. Antes, por ejemplo, una agresión sexual, violación, sin acceso, está castigado con la pena de uno a cinco años y ahora es de uno a cuatro años. Es decir, la pena máxima se reduce. Y en el supuesto de que hubiera acceso carnal, antes estaba penalizado con la cantidad o la pedagogía de seis a doce años de prisión y ahora es de cuatro a doce años. Es decir, el mínimo se reduce. Y, por tanto, respecto a las violaciones, no es cierto lo que dice la ministra Montero. No digo yo que esta fuera la voluntad, pero es evidente que es una consecuencia sobrevenida, pero advertida, porque así se dijo por los juristas, catedráticos de derecho penal y por el informe, no vinculante, pero de cierto peso, que emitió el Consejo General del Poder Judicial. Que esto provocaría, según los casos, y en atención a la fundamentación de la condena en los casos de violación, provocaría la revisión de muchas condenas, como así está ocurriendo. Y eso no es un capricho de jueces machistas. Eso es... No, no, no. Pare ahí porque le voy a poner precisamente las declaraciones de Irene del Montero que llama machistas a los jueces y acusa de fachas al Consejo General del Poder Judicial. Vamos a escucharla, porque además también en estas declaraciones saca de nuevo a la ONU, que parece que la ONU es el comodín del público. Escúchalo. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo si es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAO, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. O sea, de nuevo, da una cos a jueces, al Consejo General del Poder Judicial, en vez de decir me he equivocado, soy una nefasta ministra de Igualdad, no tengo ni idea de legislar y me he equivocado, pero ella tira de nuevo el comodín, de que son unos fachas, del machismo, etcétera, etcétera. ¿Qué tendrá que ver el machismo para que los violadores estén saliendo en manadas, y nunca mejor dicho, a la calle, gracias a su efecta ley? De nuevo, estas afirmaciones, y que procedan además de ministras del Gobierno, es totalmente intolerable. De nuevo, es una manifestación del totalitarismo que se carga el Estado de Derecho y la división de poderes. Y olvida por completo lo que dice la Constitución, de que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, no a la ideología de la señora ministra. Y si la ley está mal redactada o está hecha con una pésima técnica legislativa, lo que hace falta no es culpar a los jueces que aplican la ley, sino lo que hace falta es revisar, o enmendar, o corregir, que es lo que significa la palabra líder, corregir y solucionar problemas, no culpar a aquellos que son los aplicadores de la ley. Y no solamente a los jueces y magistrados, sino también a los abogados. Es intolerable que el abogado que tiene la obligación de defender a su cliente, a su defendido, de elección o de turno de oficio, se le acuse de no tener sensibilidad por la ideología de género, cuando su obligación es precisamente que se haga valer la justicia aplicando la ley. Y por lo tanto, desde luego, es muy dañino para el Estado de Derecho, es intolerable, creo que ha de corregirse y en cualquier caso tenemos siempre la garantía de una justicia independiente que es, no lo olvidemos, la garantía de la democracia. Vamos a escuchar lo que ha dicho la señora Ayuso a Podemos, que dice directamente que Montero ataca a los jueces, pero es la responsable de que salgan violadores a la calle. Vamos a escucharlo. Por cierto, su ministra que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores cuando es ella la responsable debería dimitir y ustedes tomar notas. Pero, sobre todo, dice la señora Ayuso que sale, que su ministra, la ministra de Igualdad, está sacando violadores a las calles. Pero quiero que vean este siguiente vídeo porque ya se está aplicando la ley del sí es sí y ya se han escarcelado ya cuatro condenados, bueno, incluso más de cuatro condenados por delitos sexuales, nada más estar en vigor esta ley. La ley del solo sí es sí provoca los primeros efectos, rebaja varias sentencias de agresiones sexuales. Hasta ahora, 11 jueces de Madrid y 3 de Acoruña han firmado cinco resoluciones judiciales en las que se reduce la condena a agresores sexuales en aplicación de la reciente ley de garantía integral de la libertad sexual. Desde el Ministerio de Igualdad del sector Podemos, impulsor de la ley, la culpa es de una lectura reaccionaria por parte de los jueces. En cambio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del PSOE, sí ve que hay que estudiar la norma. Pues concretamente, creo que después de alguna sentencia, que al parecer se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión, estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal porque evidentemente no era el objetivo de la ley. La ley eliminó el delito de abuso sexual e introdujo que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión. Redujo también las penas mínimas. La condena mínima marcada son cuatro años frente a los seis de antes. Don Santiago, lo que estamos viendo aquí es que el propio gobierno, hay parte del gobierno que está en contra de esta ley, hemos visto a Pachi López decir que, bueno, esto se puede solucionar porque se puede aplicar, se puede cambiar la ley y luego aplicar con efectos retroactivos la ley a los reos, lógicamente, cosa que no se puede. esto ya parece un poco el circo de Don Pirolo donde están gente que no tiene ni idea de nada pero que se está jugando con vidas de los españoles y esto yo creo que no se está viendo en ningún lugar de Europa una gestión, una forma de legislar tan imprudente y tan perjudicial y perniciosa para el conjunto de la sociedad. Desde luego es totalmente inaudito. Esto no ocurre en ningún país y si hubiese ocurrido con estas consecuencias lo que tendrían que hacer y harían seguro que en cualquier país moderno de nuestro entorno es dimitir, no echar la culpa a los jueces que aplican la ley. Pero este es el problema de la mala técnica legislativa de las llamadas leyes ideológicas, aquellas en las que no se atiende a la técnica y a las consecuencias que puede tener y si se aplica una ideología, en este caso la ideología de género del gobierno que la quiere imponer. La quiere imponer e incluso desatendiendo a las circunstancias y sobre todo a lo que es el código penal que es la garantía de que se aplica a aquellos que la trasreden. Y de luego manifestar que es que los jueces no están formados es de luego un insulto a la inteligencia. Desconoce cuáles son los temas del temario de las oposiciones para acceso a la carrera policial o a la carrera fiscal o al Estado de la Administración de Justicia que desconoce además la serie de cursos obligatorios unos para los juzgados especializados y otros de carácter voluntario que se están haciendo por parte del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, ni falta de formación de los jueces ni jueces preveralicadores ni jueces machistas sino una ley que es una mierda. Perdóname que utilice esta palabra porque dejar tan desprotegidas a las mujeres con esta reversión y modificación y revisión de las condenas que ha habido por violación es algo gravísimo sobre todo cuando hay tanto atentado a la libertad sexual y sobre todo de esos hechos que se cometen sin el consentimiento. Si es una ley que se llama solo sí es sí luego me parece muy bien se quitan los abusos sexuales se tipifica la reversión sexual pero no se permite un abanico de penología que permite que si en el caso anterior hubiese con la legislación anterior se expulso la mínima y la mínima era bueno pues de seis años ahora evidentemente la mínima es de cuatro años y si esa fue la fundamentación obliga a la revisión y a la aplicación retroactiva de la ley más favorable. Esto es un principio básico del derecho y no hace falta ir a Salamanca para comprenderlo y entenderlo por todos los que nos están escuchando. Vamos a cambiar de tema y yo quería preguntarle por otra ley concretamente por el artículo de la ley madrileña que podría proteger el derribo de la cruz del valle de los caídos ahí tenemos la noticia dice que la ley de patrimonio cultural propone proteger como bienes etnográficos la arquitectura religiosa incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces este es el artículo 73c del proyecto de ley de patrimonio cultural de la comunidad de madrid don santiago con este artículo con esta nueva ley se puede salvar el valle de los caídos de los talibanes que quieren destruirlo o estos van a ser igual que hicieron en aganistar los talibanes van a destruir el valle de los caídos que es una joya arquitectónica de un balón incalculable pero esta gente ya lo mismo es en el año 36 el tema de el tema de las artes los libros y eso no le gusta le gusta quemarlos y destruirlos ¿no? Sí la verdad que es lamentable que una la cruz más alta y más grande del universo y que con los brazos extendidos alberga a todos los que caído cayeron murieron en uno u otro bando de varios caídos no haya sido todavía objeto de protección por la administración que tiene sus competencias que no es otra que la comunidad de Madrid y que podría haberlo declarado bien de interés cultural como obviamente tiene esas condiciones y características no lo ha hecho de esa forma de concreta pero lo va a recoger dentro del patrimonio etnográfico que de luego cruces como esta que además ha sido reconocida por el libro Guinness de los récords bueno pues merece esa protección dentro del patrimonio etnográfico la ley es una ley general luego hará falta los informes técnicos o arquitectónicos que pongan en evidencia la construcción la singularidad y la necesidad de la protección luego es un primer paso sobre todo cuando se ve que lo que molesta en el barrio de los caídos no es ni la tumba de Franco y si me apuran tampoco a la de José Antonio esas son excusas lo que molesta es que sea una cruz que se vea en cuanto se sale de Madrid se vence ya la cuesta de Asperdice se llega a Villalba y es el símbolo de la paz y de la reconciliación los enemigos de la paz y la reconciliación que es el mensaje que nos dio nuestro señor de luego pues le tienen mucha fobia y por supuesto que iban hacia ella como hicieron los talibanes con esos bienes de interés cultural que tanto nos asombró a Occidente Don Santiago Milán del Bosch muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y un fuerte abrazo recibalo Muchas gracias igualmente a todos ustedes muy buenas noches Buenas noches y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque bueno no todas las noticias son malas y en este caso tengo que leerle una noticia que es esperanzadora en el sentido de que bueno se están haciendo acciones judiciales contra Irene Montero no de momento por el Consejo General de Poder Judicial que tendría que poner una querella por injurias y calumnias después lo que ha hecho pero en este caso es el juez presencia mire lo que dice esta noticia dice un juez denuncia a Irene Montero por presunto desfalco de 2,6 millones de euros Fernando Presencia y su organización Acodat denuncian a la ministra a la Fiscalía Especial contra la Corrupción este nuevo Fernando Presencia puede complicar el futuro político a la actual ministra de Igualdad y dirigente de Podemos Irene Montero la entidad que él preside la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública ha anunciado que ha presentado una denuncia dirigida a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad organizada contra la ministra de Pedro Sánchez la denuncia interpuesta se basa en informaciones periodísticas concretamente lo publicado los últimos días por el digital o que diario con titulares tan llamativos como este el Parlamento de Ecuador denuncia a Montero por el desvío de 2,6 millones de la cooperativa de Podemos dice Acodat que en esta misma información se nos decía que Irene Montero ha sido denunciada por formar parte presuntamente de esta red de corrupción utilizada para financiar desde países latinoamericanos a Podemos el esmajador de Ecuador en España Pascual Siopo denunció en una entrevista concedida al periodista ecuatoriano Carlos Vera estas adjudicaciones irregulares y añadió que el presidente de la compañía Quinema era Rafael Mayoral diputado de Podemos desde el año 2015 y en el otro lado actuaba una señora atención que es Irene Montero que es la esposa de Pablo Iglesias la entidad del juez presencia señala que ante una información tan escandalosa como esa con la que se destaca una presunta trama de corrupción dice que de esta codad la asociación presidida por el juez Fernando Presencia hemos decidido tomar cartas en el asunto y denunciar a Irene Montero por delitos de corrupción y financiación ilegal de los partidos dice la denuncia informa literalmente a la fiscalía especial que el gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa adjudicó 11 contratos públicos a dedo por valor de 2,6 millones de euros a Quinema la cooperativa de Podemos unos pagos que se llevaron a cabo a través de la embajada de Ecuador en España entre los años 2012 y 2016 estos contratos tenían como objeto un asesoramiento jurídico en materia de derechos hipotecarios a cambio de altas sumas de dinero la entidad vinculada al partido fundado por Pablo Iglesias asesoraba a los ecuatorianos residentes en España para evitar que fueran desahuciados en lo que respecta a Irene Montero la denuncia recoge que Montero forma parte de esta red ahora denunciada ante la fiscalía ofreciendo unos supuestos servicios de asistencia psicológica a ecuatorianos que iban a ser desahuciados hay que recordar que la ministra de Igualdad se licenció en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2011 Irene Montero Irene Montero ¿me pueden explicar ustedes por qué recibieron estas sumas dos millones y medio de euros para asesorar? ¿se pueden imaginar ustedes cómo Irene Montero podría asesorar psicológicamente una persona que a todas luces parece parece presuntamente parece que no está pues bueno todo lo cabal que tendría que estar esto atufa esto atufa lo voy a decir atufa a financiación irregular a todas luces a todas luces y es verdad que es una noticia que saca aquí diario que el Parlamento de Ecuador pues está investigando esa financiación ilegal de este Ecuador a Podemos y en este caso son dos millones seiscientos mil euros en definitiva la ministra la ministra que sale de Satur y llega a ministra pues lógicamente estaba en esta red y Irene Montero tendrá que dar ya muchas explicaciones porque amigos creo que es la hora de actuar como está haciendo el juez de presencia y denunciar ante los tribunales a esta señora y que den explicaciones como tienen que dar vamos a cambiar de tema porque atención a la noticia que viene a continuación atención amigos esto es de Aurora Boreal estamos hablando de un auténtico cisma dentro del gobierno de Pedro Sánchez ahí lo tenemos grave cisma para Sánchez Nadia Calviño y Teresa Rivera se pelean por dinero y asuntos de cama que es lo que está pasando cuáles son esos asuntos de cama dice la vicepresidenta deja sin poder al que fuera hombre fuerte de la CNMC y marido de la vicepresidente tercera la vicepresidente del gobierno Nadia Calviño ha conseguido llevar a cabo su función con éxito no hablamos de mejorar la economía del país sino de anular a quien se había convertido en el hombre fuerte de la Comisión Nacional del Mercado y la competencia Mariano Bacigalupo llevaba tiempo como el rey de este organismo el que fuera pareja de la otra vicepresidente Teresa Rivera junto al hecho de que fiscalizaba la política energética del Ministerio para la Transición Energética fue un problema serio para el Ejecutivo tras esto trasladaron a Bacigalupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ahí es donde Calviño ha cumplido su cometido el marido de la ministra ni pincha ni corta ha pasado de gestionar todo con la consiguiente tensión que generaba con sus compañeros de la CNMC a no gestionar nada así lo cuenta en Mocola.com Javier de Benito Hernández la citada información recoge además que Mariano Bacigalupo se convirtió en una auténtica piedra en el zapato del gobierno por su permanente interferencia en favor de los intereses del Ministerio de Transición Ecológica que su mujer lo gestionara con más o menos problemas llevó a Bacigalupo a convertirse en una pieza fundamental para la supervivencia política de Teresa Rivera las constantes interferencias acabaron por cansar a un gobierno que tiró de Calviño para anular a Bacigalupo ahora que lleva unos meses en la CNMV el marido de Teresa Rivera se ha convertido en un cero a la izquierda gracias a la gestión de Nadia Calviño anular a Bacigalupo no era fácil dado que también hizo favores políticos a Pedro Sánchez además sostiene que fuentes del gobierno aseguran ahora que Bacigalupo generaba una tensión nunca vista en la CNMC por su forma de actuar y comportarse los demás consejeros veían como la cercanía de Bacigalupo con el gobierno gracias a los trabajos ocultos que había hecho para Moncloa de cara a Europa y gracias a su relación personal con la vicepresidenta del gobierno la habían endiosado hasta tal punto de que generaba altos niveles de tensión las reuniones no eran agradables pero los resultados de la CNMC tampoco ayudaron a un ejecutivo a cuadrar las cuentas en un momento en el que la crisis energética azotaba al país y más concretamente al ministerio de Teresa Rivera la presencia de Bacigalupo en la CNBV no tiene no tiene nada que ver con su valía sino con pagar los servicios prestados en un momento el consejero creyó que sería de gran utilidad para un gobierno que le había solicitado ayuda para dar la cara y gestionar unos asuntos ante Bruselas para la gestión de la energía el que Teresa Rivera siga dando tumbos por el gobierno también ayuda a la necesidad de dejar a Bacigalupo en un puesto de relativa responsabilidad pero la niñera que le han puesto no le ha dejado levantar la voz ni generar ni un poco de malestar en las reuniones ahí tenemos amigos ahí tenemos el gobierno de Sánchez las luchas de poder las luchas entre Teresa Rivera y Nadia Calviño y sobre todo este tal Bacigalupo que es el que se acostaba con Teresa Rivero que era el que realizaba los asuntos turbios al ejecutivo de Moncloa pero al parecer este hombre pasó la línea pasó la línea y Moncloa que dijo le cortamos la cabeza acabemos con Bacigalupo vamos a ver cómo lo hacemos lógicamente no podían hacerlo de golpe de porrazo estas cosas se hacen de forma sutil es un hombre que sabe muchas cosas y que Sánchez le debía muchos favores por lo tanto le da un puesto también importante en la Comisión Nacional de Valores pero ahí en la Comisión Nacional de Valores llega la madrastra Calviño y le dice que no puede moverse que se acabó sus intrigas palaciegas que se acabó su forma de actuar y que se calle la boca y que no haga nada ¿y esto cómo afecta? pues lógicamente hay una lucha de poder brutal entre Rivera y Calviño donde Sánchez ha tomado partido directamente por Calviño y pone el gobierno pues en una auténtica guerra de gallinas cluecas donde se está llevando la victoria pues como no nadie a Calviño porque al final esa atrapa de la Mocloa le está dando la razón quiero continuar y quiero continuar amigos pues como recientemente hemos visto el famoso sello de Correos ese sello infame ese sello de la muerte que hacía un homenaje al Partido Comunista pues he recogido una serie de ideas que nuestros telespectadores nos han mandado y que nuestros tuiteros han hecho vamos tenemos ideas originales para hacer sellos en este caso vamos a ver el primer sello el primer sello ahí lo tendríamos podríamos hacer un sello haciendo un homenaje de la ETA ¿no? con hombres de paz sería más o menos lo mismo que el famoso sello que han metido con los comunistas pongamos otro sello vamos a poner otro sello ahí lo tenemos en vez del sello que han hecho con la bandera comunista de la República etcétera podríamos poner centenarios del Partido Comunista y ahí tenemos por lo que ha significado muerte hambre y piojos no solo para España sino para el resto del mundo vamos a ver otro sello que podríamos poner y este sería yo creo que se ajusta más pues 100 años de comunismo 100 millones de asesinatos ¿eh? señor Sánchez le gusta este este sí que podría ser un sello que represente verdaderamente lo que es el Partido Comunista y lo que ha sido y que perfectamente pues se ajuste a la memoria histórica ¿no? no un sello que hable de que el Partido Comunista fue el motor de la democracia vamos a ver otro sello vamos a ver señores ahí lo tenemos centenario del Partido Comunista de España pues una hoja y un martillo ensangrentada de sangre lo cierto que desde aquí hay que felicitar a toda la gente que ha hecho estas ideas porque es que son capaces de con una imagen capaces con una imagen de efectivamente decir todo quiero dejarles quiero dejarles luego lo voy a dejar con un vídeo del Partido Comunista pero antes déjenme que les haga una recomendación a todos ustedes ahora que llega el puente el puente o el macro puente de diciembre qué mejor sitio que ir a la Costa del Sol y qué mejor sitio que ir al mejor hotel de la Costa del Sol estamos hablando que este hotel está a pie de playa esto es único escuchen el siguiente mensaje Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar claramente a la actividad y a la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol amigos ahí en ese hotel se lo digo por experiencia van a pasar unos días maravillosos unos días únicos y lo mejor de todo que van a repetir porque hoteles como este no hay no vamos a ir a publicidad pero les voy a hacer les voy a poner un vídeo del Partido Comunista para que aquellos que quieran hablar un poco de memoria democrática y que sepan de dónde venía el Partido Comunista pues que tengan como referencia al papá al papá del Partido Comunista Obrero el Partido Comunista de España que fue Josep Josep Stalin nos vamos vamos a ver el vídeo y luego después de publicidad volvemos en un minuto no se vayan amigos no se vayan porque si se van nadie le va a contar las cosas vamos a ver Gracias.